Hola, muy buenas. ¿Cómo está el equipo? Después del malo, ese empate, dos minutos, recibir los goles, la reacción del público luego, ¿cómo está? Bueno, pues sabemos que fue un palo duro, yo creo que el más grande quizás hasta ahora en la temporada, porque, como bien dice, íbamos con un resultado a favor en unos minutos ya avanzados del partido, 3-1, claro. Con la expulsión sí es cierto que parece que cambiamos la forma de competir y nos metemos y echamos un paso atrás al equipo y al final se nos torció la cosa y fue algo que fue muy desagradable para todos, para jugadores, club y sobre todo afición también. Fernando Herrero, ¿verdad? Hola. El sábado partido en Huesca. ¿Creéis que puede ser el aspecto, sobre todo psicológico, por la última hora que tenéis para estar nerviosos? Sí, ya estamos en una fase final de temporada, quedan seis partidos, tenemos grandes rivales enfrente y al final hay que demostrar, yo creo, nuestro fútbol, qué es lo que tenemos que sacar, lo mejor de cada uno, pero sobre todo, como bien dices, estar muy fuertes mentalmente porque eso va a ser lo que va a decantar, yo creo, a partir de los partidos y entonces tenemos que estar fuertes, salir de estos baches que nos ha pasado últimamente y hacernos fuertes, seguir trabajando y ser sólidos mentalmente, hacer un grupo que todo el mundo reme la misma dirección, afición, club y jugadores. Y yo creo que con esas premisas podremos conseguir algo bonito. Bueno, Alberto, Camilo Álvarez para Ideal. ¿Cómo se explica esta situación? Porque el equipo, a pesar de todo, estaba siempre arriba, no llegaba a ascenso directo, pero siempre estaba rondando y, sin embargo, la última semana no solo no llegan los resultados, sino que tampoco las sensaciones del equipo son buenas. Sí, como bien dices, llevamos un mes en que los resultados no salen favorables a lo que nosotros queremos, ¿no? Al final lo que te hace estar arriba es sumar de tres en tres, hemos conseguido empate, alguna derrota y entonces te quedas también con las sensaciones de equipo. Ha habido partidos en los que quizás no hemos estado a nuestro mejor nivel, ya lo dije en otra ocasión, pero este último partido vi a una imagen diferente, donde yo creo que el equipo salió a morder y dominó casi el, por no decir un 70% del partido. Sabemos que era un rival que tenía mucha posesión, un incómodo que te hace de ir detrás del balón, pero nosotros incluso le quitamos en muchos momentos el balón y tuvimos ocasiones suficientes para incluso ampliar la ventaja de un 3-1 a más goles. Y como bien te he dicho, pues al final nos expulsan a uno y echamos ese pasito atrás que quizás es lo único malo que vi del partido y al final se nos puso en contra. Jorge, las chicas de la red, ¿en el análisis que ya habéis realizado en torno al rival, que es lo que hoy es más peligroso del Huesca? ¿Cómo lo ves? Pues es un equipo que no sé cuántas jornadas ha estado primero y está ya ahora mismo arriba. Yo tengo la suerte de conocer a algunos jugadores, han jugado conmigo, incluso han ascendido conmigo en Leganés, como es Lluís Sastre, jugador con mucha categoría y experiencia y en realidad aquí en esta categoría nos conocemos todos. Creo que hay mucha igualdad y ya te digo, sabemos de sus virtudes, tienen arriba muchas mordientes, jugadores incluso de segunda línea como Melero, que tienen muy buena llegada y están metiendo muchos goles en esta temporada y, como bien dices, pues un equipo que está muy bien trabajado y lo está demostrando. Entonces nosotros tenemos que sacar nuestra virtud de, como bien digo, sacar lo mejor de cada uno porque si no nos va a resultar muy, muy difícil sacar algo positivo del Alcoraz. Bueno, esos son temas que ahora mismo no nos va a sacar nada positivo por la situación en la que estamos. Ahora mismo somos los que estamos, los que están ahí, el cuerpo técnico y el equipo sigue el mismo. Tenemos que remar toda la misma dirección, como digo, y no podemos echar la vista atrás ahora en si fue una buena decisión o no. Ahora mismo hay que mirar el presente y lo que te viene. Estos son los que estamos, como bien digo, y todos vamos a remar para adelante, vamos a confiar en uno en el otro, vamos a apoyarnos uno el hombro sobre el otro y ya está, y es lo que hay que pensar. No me voy a poner a pensar ahora si fue buena decisión o no porque al final el fútbol es eso. Si hubiera pasado lo contrario, pues hablaríamos diferente. Creo que estamos trabajando bien, que es lo importante. Una ilusión muy grande la que tiene este nuevo cuerpo técnico, gente que incluso de aquí, de la casa, y entonces tenemos que ir a muerte con ellos y igual que nosotros la afición. Y ya te digo, nosotros somos los que estamos y nadie nos va a ayudar. Tenemos que seguir trabajando y mirar hacia adelante. Alberto, desde fuera da un poco la sensación, mirando la sensación y la clasificación, de que lo que ha pasado es que tenéis todavía opciones, pero que habéis quedado sin margen de error. No sé si algo que compartís en el usuario. Sí, ya cada vez quedan menos puntos, seis partidos, como bien digo, y ya los errores se van notando. Esta semana, si hubiera ganado el Cádiz, pues se hubieran distanciado, pero al final hemos tenido esa pizca de suerte también de que aún tenemos la sexta posición a tres puntos, creo, si no me confundo. Y como bien dice, tenemos que sumar de tres en tres, porque si no se te complica la cosa y ya tienes que ir a remolque. Y como bien digo, vienen grandes equipos por delante, como es Cádiz, Sporting, Rayo, ahora Huesca, Reus incluso, todo, y Almería, que se está jugando mucho. Cada partido va a ser una final y esto es lo bonito de este deporte. Al final estamos aquí para saber disfrutar y sufrir al mismo tiempo, porque es un juego maravilloso en el que o ganas o pierdes. Y ahora estamos en una fase en la que no se nos está dando de nuestro lado, pero tenemos que trabajar para que podamos disfrutar. Yo creo que con trabajo y sacrificio al final vamos a llegar a buen puerto y las caras van a ir cambiando. Gracias. 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 Gracias.